En una muestra de cooperación internacional, Venezuela ha aceptado recibir a 150 migrantes expulsados de Chile. Este grupo llegará en un vuelo charter programado para la primera semana de mayo. El viceministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve, fue quien anunció esta decisión. Destacó que el objetivo es lograr expulsiones efectivas y garantizar la seguridad del país. Los migrantes han sido identificados como aquellos con una situación migratoria irregular y que representan un peligro potencial para la nación andina. La cooperación internacional entre Chile y Venezuela ha sido fundamental en este proceso. Monsalve sobrelló que alcanzar acuerdos de vuelo con el país sudamericano es clave para la seguridad de Chile. Ambos países han trabajado en estrecha colaboración para llevar a cabo este proceso de manera organizada y efectiva, esperando que se refuerce la respuesta conjunta ante los desafíos migratorios.